Al margen de este asunto, el Consejo de Gestión de la Gerencia de Urbanismo ha abordado otros temas, entre ellos destaca la solicitud de licencia de obras de Antoragas para dar suministro de gas en la Avenida América, varios requerimientos de disciplina urbanística que afectan a ocho edificaciones en la ciudad, así como la solicitud de licencia para el proyecto de demolición parcial en un edificio catalogado situado entre las calles Cristóbal Colón y Juan Morrison. Va a demoler una parte del edificio, lo que no está catalogado, y reforzar lo que es la estructura de la fachada. Este tema ya pasó también por la Comisión de Patrimonio.